Una inesperada y sorprendente visita recibió Barranca Bermeja. Cabras hizo presencia en la ciudad en su gira promocional del nuevo trabajo discográfico. Nosotros, como lo pueden ver, siempre que Cabras está en la ciudad, nosotros somos los organizadores, juntos con el manager y eso, organizamos estos eventos para que ellos compartan con los demás fans. El Centro Comercial San Silvestre fue el escenario elegido donde su club de fans realizó su convocatoria, logrando Cabras sorprender gratamente a quienes aman y disfrutan de su música. Les habla ya de Romero, uno de los vocalistas del Grupo Cabras, y de verdad contento de estar aquí compartiendo con ustedes nuestra nueva producción irreverente. Contento como siempre por la acogida, por la aceptación y por el cariño de la gente de Barranca Bermeja. Venimos de Guadalajara, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Cincelejo, Cúcuta, Bucaramanga. No podemos dejar de llegar aquí a saludar a toda esa gente hermosa que nos quiere aquí en Barranca Bermeja. Y esta producción irreverente ha caído muy bien, nos sentimos muy contentos por eso y ojalá que sigan los triunfos. Estamos muy contentos de ver la magnitud del evento y la gente que vino aquí al Centro Comercial. Queda demostrado que Cabras sigue posicionado en Barranca Bermeja y con sorpresas como esta, consiente a su fanaticada y demuestra que su trayectoria continúa proyectándose con gran éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!